Nos encontramos de vuelta en Vimer, donde ahora vamos a mostrarte tratamientos faciales. Este también puede ser tu momento. Vimed más que nada se diferencia de los otros centros de estética porque no es un centro de estética propiamente dicho, sino que es una clínica, donde la atención que se brinda es desde que ingresas hasta que te vas, los tratamientos son hechos por médicos. Generalmente el protocolo de tratamiento es venir a la primera consulta médica, en esa consulta tienen un escáner corporal, en el caso de la consulta corporal y un escáner facial en el caso de la consulta facial, te hace un estudio de antropometría en 30 segundos. La consulta más frecuente que tenemos en todo lo que es rostro, también son las arrugas, algunas asimetrías y hay, bueno, la consulta más importante es todo lo que es ácido hialurónico y toxinas botulínicas. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno? El hialurónico es un relleno, prácticamente lo usamos como un relleno, tiene la particularidad de cuando uno lo coloca, retiene moléculas de agua y genera un volumen. Pero eso se va con el tiempo. Eso te dura, claro, 10 meses, entre 10 meses y un año. Y la toxina botulínica también está apuntado a disminuir la arruga pero actúa sobre el músculo, lo que hace decir al músculo atenúa un poco su contractilidad, por tanto la piel que lo recubre termina quedando más tensa y no se arruga. Básicamente el tratamiento o lo que es tecnología biomolecular está enfocada a la nutrición celular específica. ¿De tu piel? De la célula. De la célula. O sea, la piel está formada por células. Entonces vos trabajas directamente la célula, trabajas en el ADN celular y eso mejora el producto de lo que está produciendo esta célula, aumenta su replicación y por tanto mejora el tejido que esta célula conforma. Cuanto más temprano empieces a hacer este tipo de tratamientos, mejor llegas a los 30, a los 35, a los 40 y después los tratamientos son más de sostén y no tan regenerativos. Trabajamos también con toda la parte de equipos que son muy buenos, que tenemos iMatrix, Enerjet, distintos tipos de frecuencias. El lugar es impresionante. Tenemos toda la tecnología. Este fue otro momento en el 7, un momento que podría ser tuyo. ¡Suscríbete al canal!